Lo perdimos, pero debemos seguir fuertes y no perder el ánimo. Que su espíritu, como el de sus ancestros, vigile el sendero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el día, te guían las marcas de piedra. Ahora en la piel también llevas las marcas que siempre han de guiarte y con las que guiarás a tus hombres durante la noche. ¡Suscríbete al canal! La luz de nuestros ancestros nos muestra el camino a casa. La casa. Es el que está ahí. Ese es el alfa es quien ha de cuidar de su manada. Esa es su tarea más importante. Pero además, siempre corre peligro. Habrá otros, habrá otros al interior de su manada que querrán arrebatarle el mano. Si perciben debilidad en él, el alfa defiende su lugar con su fortaleza y su serenidad. No nació siendo un líder. No nació siendo un líder. Se lo ganó con su valor y su corazón. No nació siendo un líder. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Queda! 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 No mires abajo. No mires abajo. ¡Queda! 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 Porque tienes un deber con nuestros hombres. ¡Queda! ¡Queda! Ya debemos regresar a nuestra aldea. Los espíritus de los antepasados guíen y protejan a tu gente y a la mía. ¡Queda! 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 Vele que ahora su hijo y el mío caminarán juntos en el mundo de los espíritus. Hijo Hijo mío Tienes que dejarlo ir Tienes que liberarlo Tienes que liberarlo Está con los espíritus Ahora Tienes que liberarlo 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 ¡Padre! ¡No! 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 ¡Pobre! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amigo. No, 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 no Amigo. Mira. Bien. Bien. Hay que limpiar la herida. ¿Lo ves? No saben tan mal. Hay que limpiar la herida. ¡Suscríbete! Paciencia, no hay que darse por vencido. No te he perdonado. Depende de mí. Debes aguardar tu turno. Qué bueno que nos entendamos. ¡Suscríbete! 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 Dios. Echas de menos a tu manada, no es cierto. En sueños oigo que mis padres me llaman. Y no puedo ir a ellos. Cada vez hace más frío. En el sendero sagrado habrá nieve. No sé si pueda volver a casa sin mi padre. Yo no soy como él. Pero sé que debo intentarlo al menos. Ya extraño mucho a mis padres. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Lo que tienes ahí es mío. Lo necesito. ¿Qué? ¿Qué? Debo regresar a casa antes de la primera nevada. También vete a casa. No me mires. No me mires. ¡Vete! Vete con los tuyos. No me mires. ¡Vete! ¡Vete! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Vete a tu casa! ¡Que te vayas! ¡Vete a tu casa! ¡Vete a tu casa! ¡No heiste! ¡Lárgate! ¡Vete! ¡Vete a tu casa! ¡Vete a tu casa! ¡Vete a tu casa! ¡Vete a tu casa! eso fue. No le tengo miedo a nada. Oye, ¿qué estás haciendo? Ven acá. Oye. Oye. Oye, ¿qué pasa? 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 Me siento mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alba! ¡Gracias! 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 ¡Ayuda! ¡Oye! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡No! 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 ¡Y eto ahí! ¡No! ¡Comida! ¡Nada! ¡No hay nada! ¡No! ¡No! ¡Nada! 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 Verás que vamos a estar bien. ¡Buenos Kahlo! ¡No! ¡Buenos Kahlo! Gracias por habernos ayudado. ¡Corre! ¡Gracias por ver el video! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eda, no puede ser cierto. No, no, no. Padre. ¿Qué edad? De mí no vernos más. Hijo, aquí estamos. Por mes de casa. Yo quería, padre, que estuvieras orgulloso. No estoy y lo mereces. Has muerto con tus padres. Alfa. Ayúdenme, Alfa. Ayúdenlo. 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 No, no, no. Has venido a nuestra aldea, Konkeda. Ahora eres de los nuestros. Nuestra tribu les da la bienvenida. Estando con nosotros, están en casa. Aquí. Nuestra tribu les da la bienvenida. Ya todo está bien, Alfa. Nuestra tribu les da la bienvenida. Nuestra tribu les da la bienvenida. Nuestra tribu les da la bienvenida. Pueden sorprendernos los viajes que emprendemos y quién nos acompaña. Pero a menudo son los viajes más difíciles los que revelan quiénes somos, de qué somos capaces y a quiénes amamos. Gracias. 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 Gracias.